Qué bueno es sentir la presencia de Dios, ¿no? Amén. Saque su Biblia. Voy a pedir a los chicos que puedan subir rápidamente, así la gente no se distrae. Qué bendición que puedan tener su espacio. Y yo quiero compartir una palabra con usted. Acompáñenme al libro de Zacarías, capítulo 4. Maestro, esta mañana cuando me desperté, le decía al Espíritu Santo que tenía la necesidad de sentirlo, como yo sé que usted lo tiene, ¿verdad? Y él me hacía sentir, me hacía ver, que no necesariamente él se mueve de la misma manera. ¿Me explico? Va cambiando. Lo bueno es estar atento para saber cuándo ese mover está llegando. Y yo le decía, porque nosotros hemos implementado la oración de intercesión, y lo que yo le pido al Señor es que realmente Él pueda traer almas a este lugar. Y en la iglesia se tiene que despertar ese sentir de personas que lleguen con necesidad. Porque que tus problemas hayan sido resueltos, ahí no termina la cosa. Hay gente que todavía sus problemas no han sido resueltos. Entonces yo decía, necesitamos esa gente, Señor, nuestro barrio, nuestro territorio. Porque si tú nos pusiste acá, nos pusiste por algo específico. No nos pusiste solamente para reunirnos todos los fines de semana, sino para provocar algo en el ambiente, algo tiene que suceder. Yo me revelo a la idea de estar estático, porque yo sé que el Espíritu se mueve, porque yo sé que el Espíritu es real, porque yo sé que cuando el Espíritu desciende, todo cambia, nada es igual. Porque yo sé que cuando uno siente la presencia de Dios, por más que vos querés callar, no podés, porque eso es más fuerte que uno. ¿Sí o no? Hay algo que te doblega, hay algo que está dentro tuyo, que comienza a quemar. He reclamado eso para este tiempo. Yo dije, Señor, como iglesia, verdaderamente queremos dejar de ser una iglesia egoísta, solamente pidiendo por nuestros problemas. Queremos empezar a pedir por aquel, que no tiene quien pida por él. Y así es, así comenzamos a cambiar nuestra oración. ¿Sabe que ustedes, que hace un año el pastor convocó a hacer una oración como iglesia de todos los días, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que veníamos todos los días a orar a la mañana? Y después, por un tiempo y por actividades, él dejó de estar, y quien comenzó esa oración fue la pastora. Y la gente comenzó a menguar, así que se dejó a un solo día, que fue el día sábado. Y durante todo ese tiempo en el cual orábamos, realmente me costaba muchísimo en el sentido del cansancio físico, ¿verdad? Porque uno trabaja, uno tiene una vida. Y trabajar todo el día, el día viernes, mi herramienta es la voz, porque yo trabajo con mi voz. Y al otro día levantarme con todas las cuerdas vocales, a veces por la exigencia de lo que requiere un aula, de por ahí calles en la boca y estás constantemente, a veces hasta me dormía con dolor en la garganta, ¿no? Mis cuerdas vocales. Entonces me pesaba mucho al otro día venir a la oración, me costaba muchísimo. Hasta que después dije, yo no puede ser así. Y le dije a mi pastora que me dé lugar la posibilidad de hacerme cargo de la oración de los días sábados. O sea, no busqué mi comodidad, porque es más fácil buscar la comodidad, excusarnos, decir no, el trabajo, la situación. Yo le dije, pastora, déjeme, yo quiero hacerlo. Descanse ustedes, descansen, denme la posibilidad de poder llevar adelante la oración de los días sábados. Y cuando comenzamos a orar los días sábados, al comienzo orábamos como veníamos haciendo, orábamos por nuestros problemas, orábamos porque, qué sé yo, venía al joven y oraba por la chica que gustaba, orábamos por Calquipavada. Pero la cuestión era orar. Pero hace un tiempo atrás nuestra oración fue direccionada. Dios cambió nuestra oración. Dios puso en mi corazón dejar de orar por nosotros para empezar a interceder por los otros. Y eso fue lo que empecé a decir los días sábados. Chicos, dejen de orar por ustedes. Gente, dejen de orar por ustedes. Oremos por los otros. Oremos por aquellos que no tienen quien oren por ellos. Esa oración es una oración de conquista. Algo generó en el mundo espiritual. La oración de conquista, oración de intercesión, genera guerra espiritual. Nos metimos en una macana, un problemita. Pero dice que mayor es el que está con nosotros. Así que dije, bueno, si a esto me han llamado, acá estoy. ¿Me explico? Y esto que estamos viendo es el resultado de esa oración. Qué poderoso, ¿verdad? La gente que llega y dice, no sé, tengo necesidad, algo me pasa, siento un vacío en mi corazón. Hablaba con un joven y ayer y me decía, Guido, quiero cambiarme, me pasa esto. ¿Vas a la iglesia? Sí, iba a una iglesia, pero es como que acá es diferente. Desde que entré vi algo diferente, sentí algo diferente. Qué bueno que haya iglesias que provoquen eso en las personas, ¿verdad? Qué bueno que hayan lugares donde la presencia de Dios esté, la unción fresca, que cuando la gente entre diga, yo siento algo acá. Es como que siento la necesidad de cambiar. ¿Quién hace eso? ¿Yo? No, no se equivoque, es el Espíritu Santo. El que provoca eso en el interior de las personas. Y dije, gracias, Señor, porque el haber cambiado la dirección de nuestra oración está provocando estos cambios en Casa de Milagro. Hemos de alguna manera generado un mover que no proviene de humano alguno, sino de Dios. Porque cuando hay una iglesia que comienza a cumplir su rol, Dios escucha la oración de ese pueblo. Dice, esta gente quiere algo nuevo, no está conforme con lo de siempre. La oración de este pueblo ha cambiado, ya no oran por ellos, o empiezan a orar por otros. ¿Me explico lo que les quiero decir? Hemos entendido al principio de Daniel e interceder por los otros para provocar que ese tiempo se acelere a favor de Casa de Milagros. Mirá que está a tu lado decirles, algo está pasando. Prepárate para lo que se viene. Yo sé que algunos de ustedes no entienden. Pero yo, ¿cuántos de ustedes están percibiendo que algo espiritualmente está aconteciendo? ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que ya no son las mismas reuniones? ¿Sí o no? Ah, ¿sí? Porque hay uno que, ¿en serio? Pero si son los mismos. Pero el mover no es el mismo. ¿Me entienden? Aplaudan. Chicas, el mover no es el mismo. ¡Ey! ¿Es la misma persona? Sí, Gastón, sos el mismo. No creciste. Pero el mover es diferente. Algo está pasando, las aguas se están moviendo. Corra, mire, tírese de cabeza, haga palomita, un triple clavado. No sé, haga algo. Haga algo. Porque no estoy hablando de la persona, no estoy hablando del que está al lado tuyo. Ah, mira, si no, si es el mismo. No, no, no. Algo está pasando. Algo se percibe. Así que yo doy gracias a Dios porque hemos llevado a la iglesia. Y yo le animo a usted como iglesia. Usted es muy importante para nosotros. Los días, domingo a las nueve de la mañana es oración de intercesión. Usted quiere ver cambio en esta casa, venga a orar. Doblegue su cuerpo. Yo sé que a veces uno está cansado. Después que yo tomé esa determinación de estar, hubieron días, semanas que terminé muy cansado los días viernes. Dije, oh, ¿para qué me comprometí? Porque a veces la carne dice eso, ¿sí o no? Oh, mañana hay que ir a oración. Pero dije, no, Señor. Señor, no importa mi cansancio. Si mi cansancio es obstáculo para que otros lleguen, yo te lo entrego. Pero prefiero estar orando cansado porque yo sé que cuando uno ora en el cansancio físico viene la fuerza que proviene del espíritu. Y hubieron momentos en donde nosotros comenzamos orando y yo estaba cansado verdaderamente. Y terminamos en una oración de intercesión de fuego. Mire, no solamente yo, como yo le digo a los hermanos que interceden los días sábados, estoy pidiendo hombres y mujeres guerreros en oración. Ay, por Dios. Vamos de nuevo. Hombres y mujeres guerreros en oración. Escuche, David venció a un gigante. Pero los valientes de David vencieron también gigantes. Me explico, no es solamente para David. También eran para los guerreros que estaban con él. Entonces, no me interesa yo solamente ser un derribe, que yo derribe gigante. También me interesa que usted derribe gigante. Imagínese que seamos todos, que podamos derribar gigantes espirituales. Una iglesia con una oración ferviente. Que en vez de estar así. Ora, hermano. Más fuerte. Dámela, 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 dámela. Es para mí, guárdala, guárdala. Cambia tu oración. Cambia tu oración, Padre. En la esquina de mi barrio, hay chicos que se juntan a drogarse, drogan. Usa mi vida como un instrumento. Usa mis labios, Padre. Toca su corazón. Espíritu Santo incomoda sus pensamientos. Pero que alguien mantenga el fuego ardiendo. Alguien, alguien tiene que hacerlo. ¿Quién? Vos, vos. ¿Sí o no? ¡Claro! Dejá de orar por pavada, dejá de orar por eso, porque eso nos provoca más que... Por ahí, satisfacer tus necesidades y listo. Lo que es bueno es saber de que la gente que llegó es producto de mi oración. Usted se tiene que sentir partícipe de esto que estamos viviendo. Porque esto, como yo digo a los hermanos de consolidación, a los hermanos que están viniendo los días sábados, es el resultado de todos nosotros. Esto no es mi oración, es tu oración también. Parte de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir tiene que ver con ustedes. Me explico, este lugar, vamos a ver este lugar repleto de almas nuevas. Y cuando usted diga, mirá vos, el resultado de mi oración. El resultado de mi oración. Quiero compartir esta palabra, fíjese lo que dice, ¿qué es lo que ves? Mirá que está tú a decirle, ¿qué es lo que ves? Sacarías, capítulo 4, versículo 1. Señor, muéstrame qué es lo que está pasando. Permíteme ver qué es lo que está aconteciendo. ¿Amén? Permíteme ver qué es lo que está aconteciendo, qué tiempo se está aproximando. Escuchen, dice en el libro de Daniel que Daniel abrió el rollo y leyó una profecía en donde el tiempo de la liberación de los 70 años de esclavitud del pueblo de Israel sobre Babilonia, ellos iban a estar 70 años. Y cuando él leyó esa profecía, él entendió en el espíritu que el tiempo de la liberación se estaba aproximando. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hizo Daniel? Daniel intercedió. Escuche, ¿para qué intercedió Daniel? Para que se aceleraran los tiempos. ¿Me explico? Entonces, usted tiene que ser entendido, usted tiene que decir, algo está pasando. Algo está aconteciendo. Ya no son las mismas reuniones. Hay un mover diferente. Voy a direccionar mi oración para que algo acontezca. ¿Me va entendiendo? Para que algo acontezca. Un avivamiento, diga conmigo un avivamiento. Yo digo, Señor, un avivamiento sobre casa de milagros. Un avivamiento de rama de tu espíritu. Yo quiero ver cosas que mis ojos no vieron. No me rehúso a eso. No me rehúso a creer que eso era para antes, eso es para ahora. Pero ¿sabe qué provoca eso? Su oración. El clamor de un pueblo. No cualquier oración, una oración de intercesión. Dice que los 120 estaban haciendo qué cosa. ¿Qué cosa estaban haciendo mientras esperaban la promesa? ¿Y qué hacían? Oraban. No estaban hablando pavada, estaban orando. Estaban ahí orando, orando, orando y de repente vino al Espíritu Santo y los llenó del poder de Dios. Fue un derrepente de Dios. Pero encontró una iglesia orando. ¿Me va entendiendo? Zacarías capítulo 4, versículo 1 dice, ¿qué es lo que ves? Esa fue la oración. Diga, Señor, muéstrame qué es lo que está aconteciendo. Dice el libro de Zacarías, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó. Como a quien se despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué es lo que ves? Yo le respondí, veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay siete lámparas con siete tubos para las mismas. Y hay también junto a él dos olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significa todo esto, Señor? Y el ángel me respondió, ¿acaso no sabes lo que significa? Y tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Él no será por la fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Dice el Señor. Dije, Señor, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Escuchen, fíjense lo interesante en este pasaje. Hay una persona que manifiesta dos estados. Dice que esa persona, ¿cómo estaba? ¿Cómo? ¿Cómo estaba? Durmiendo, diga conmigo, durmiendo. Y el ángel del Señor, ¿qué hizo? No solamente lo despertó, dice, lo despertó como a quien se despierta de qué. ¿Cómo se despierta alguien que está durmiendo profundamente? ¡Dale, son las siete! ¡Eh, eh, eh! Mi mamá una vez vino y me dijo, me agarró la jarra y me tiró agua. Me levanté nadando así. Fíjese. Y el ángel del Señor, que hablaba conmigo, volvió y me despertó. Significa que esta persona se había dormido. Porque hablaba con él, pero volvió y lo despertó. Eso habla de dos estados. Primeramente estaba dormido, pero despierto, escuche, diga conmigo, pero despierto, el ángel le habló. Escuche. Satanás quiere una iglesia dormida. Satanás quiere gente y personas dormidas. Ah, pero yo duermo, ¿está mal dormir la noche? No, mi hermano, espiritualmente. Gente dormida en el espíritu. Él quiere que vos, no, ni no toques este, no, deja, tranquilo, pase un besito. Que no se despierte. Dice que él estaba dormido, pero despierto, el ángel le habló. Despierto, el ángel le habló. Satanás quiere una iglesia. Cuando hablo de iglesia, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué? De cada uno de nosotros. La iglesia representa a cada uno de ustedes. La iglesia no es esto, esto es un edificio, es una estructura. Si acá no funcionaría una iglesia, sería un taller mecánico, sería un gimnasio. La iglesia donde nosotros comenzamos, en calle Hipólito Yrigoyen, esa iglesia ahora es un taller mecánico. ¿Me explico? Y la otra iglesia donde estábamos, en la calle Uruguay, hoy, actualmente hoy, es un gimnasio. Hacen pilates, karate, usted va ahí, pero esto antes era la iglesia. No, el edificio no es la iglesia, el edificio es un edificio. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Y acá dice una cosa. Dice que estaba durmiendo, pero lo despertó como alguien que duerme profundamente. Dijo, despertate. Y cuando ese se despertó y abrió sus ojos, despierto, le habló. ¿Me entiende? Por esto a este tiempo que se aproxima, usted tiene que estar despierto espiritualmente para poder oír la voz de Dios. Explico, porque si usted está durmiendo, durmiendo vos no vas a poder escuchar la voz de Dios. Espiritualmente dormido vas a estar dormido y cosas van a pasar delante de tus ojos y vos no te vas a dar cuenta de lo que está aconteciendo. Por eso dice que el ángel se volvió y lo despertó. Y despertándolo, ¿el ángel qué hizo? Habló. Yo decía, dentro mío, ¿qué significa esto, verdad? ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, Satanás quiere una iglesia dormida. A él le convienen personas dormidas espiritualmente. No, no, tranquilo, no hagas nada, no pasa nada. Él quiere eso. Porque él sabe que si una iglesia duerme no puede oír la voz de Dios. Escuche, ¿cómo usted puede oír la voz de Dios? Eso es lo que debatí ayer con mi esposa. Porque antes se oía audiblemente la voz de Dios. Porque lo que está aconteciendo con Zacarías es algo visible. Él escuchó audiblemente la voz de Dios. Y yo le pregunto, ¿hoy usted escucha la voz de Dios? Porque eso es lo que debatíamos ayer con mi esposa. ¿Cómo escucho yo la voz de Dios? Diga conmigo a través del Espíritu. Es tu Espíritu. Escuche, el cuerpo es la caja. El alma es la parte eterna. Pero mi Espíritu, si está conectado con Dios, va a escuchar la voz de Dios. Es lo que te lleva a hacer lo que sabes que es correcto. ¿A dónde habla el Espíritu? ¿A dónde te habla? Y si tu Espíritu está muerto, ¿cómo pretendes escuchar la voz de Dios? No podés escuchar la voz de Dios. Audiblemente hoy, no digo que no se pueda, porque puede ser que haya milagros excepcionales donde uno escuche la voz de Dios. Pero yo le pregunto, cuatro de la mañana, usted durmiendo en su cuarto y que escuche a alguien que te diga, Guido. Ahí automáticamente me despierto al lado de Pedro. ¿Qué pasó? ¿Quién me llamó? Porque no me diga que usted va a decir, sí, eme aquí, señor. No, lo primero que hace es buscar la llave para salir corriendo, ¿sí o no? No, bueno, sí, oh, sí. No, 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 no. 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 ¿Me explico? Entonces, no me diga que no, porque imagínese que usted esté durmiendo a las tres de la mañana y usted escuche que alguien te llame. Lo primero que hace es golpear. Viejo, alguien está llamando. Llama a la policía, llama a la policía. No, me aquí no. Llama a la policía a los bomberos, llama a alguien. Entonces, el Espíritu de Dios, Dios habla a través de tu espíritu, Dios te habla a tu espíritu. Por eso es que tu espíritu tiene que estar despierto. No permitas que tu espíritu se apague, no permita que tu espíritu se seque, se muera. ¿Usted sabía que la parte espiritual de una persona se puede morir? Cuando una persona peca y tiene remordimiento es porque todavía el espíritu está vivo. Pero cuando esa persona peca y ya no tiene remordimiento es porque su espíritu se secó, se murió. No tiene remordimiento. ¿Me van entendiendo? Entonces, una iglesia que duerme es una iglesia que no puede oír la voz de Dios. A Satanás le conviene eso, quiero una iglesia dormida, una iglesia que no sienta el mover, que no perciba nada. Dejalo, esto no percibe nada, están muertos, están dormidos. Por eso el libro de Efesios 5.14 dice, por esta razón dice, levántate tú que duermes, golpea que está a tu lado y decíle, despertate. Levántate entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. La pregunta es, ¿hace cuánto que no es la voz de Dios? Despiértate, reacciona. Mis hermanos se tienen que dar cuenta que algo está aconteciendo en este tiempo. Usted no puede venir como que nada está pasando, usted tiene que percibir que algo pasa. Algo pasa, ¿ves cuando el chico llega a la casa y tiene hambre? ¿Qué es lo que hace? Primero despierta su sentido de olfato. Milanesa, con puré, con queso. ¿Sí o no? Entra y automáticamente, ¿qué cocinaste más? Ah, riquísimo. Entonces usted cuando viene y traspasa esa puerta, usted tiene que sentir su sed. Algo está pasando acá, algo sucede, algo acontece. Uy, poderoso. Se siente la presencia, se siente el fluir, siento como que algo está pasando. Mire, si usted vino triste, se predispone, se conecta. Mire, la tristeza va a salir corriendo porque ni la tristeza, ni el odio, ni la angustia, mire, nada de eso puede soportar la presencia de Dios. Todo tiene que salir huyendo. ¿Me explico? Ni aún inclusive, mire, viene la persona cargada de demonios, los demonios se van a incomodar porque si algo está pasando acá, algo sucede, nos metimos en el lugar equivocado, van a tener que huir. Vamos a tener que comprar un par de cerdos para tenerlos por las dudas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me explico? Entonces usted tiene que entender, algo está diciendo esta palabra, algo está hablando. ¿Hace cuánto que no oís la voz de Dios? Porque algunos creen que porque oran escuchan la voz de Dios, y déjeme decir que la palabra de Dios dice que Dios no escucha todas las oraciones. ¿Sí o no? Puede ser que tú estés orando, pero ¿quién te garantiza que eso que ora, Dios lo escucha? Dice el Señor, si mi pueblo se humillara, ¿qué hay que hacer? Humillarse. ¿Qué otra cosa más dice? Me he olvidado ahora. Y buscar mi rostro. ¿Cómo? Y se convirtiera en los malos caminos. Yo oiré su oración. ¿Me explico? Escuchen. ¿Cuándo le preguntó el ángel? Lea su Biblia. ¿Cuándo le pregunta? Cuando está despierto. Significa que mientras vos duermas, Dios no te puede preguntar. Cuando el ángel estaba despierto, cuando Zacarías se despertó, el ángel le preguntó. Acá hay una enseñanza, si quiere puede anotarla. Mientras usted esté dormido espiritualmente, no podrás oír la voz de Dios. Vos querés escuchar la voz de Dios, tenés que estar despierto espiritualmente. Mientras usted esté dormido espiritualmente, no vas a poder escuchar la voz de Dios. Porque si hubiese escuchado, no lo hubiese despertado. Pero tuvo que despertarlo para que, despierto él, preguntar lo que le tenía que preguntar. Y escuche, fíjese lo llamativo de todo esto porque, y le dijo el ángel, ¿qué es lo que ves? Y eso es lo que me llamó la atención. Preguntá al que está a tu lado, ¿qué es lo que ves? Estandartes. ¿Qué es lo que ves? Baterías. ¿Qué es lo que ves? Gente que danza. ¿Qué es lo que ves? El grano de la nariz de mi hermano. ¿Qué es lo que ves? Tiene acá algo, tiene un cascotito. ¿Qué es lo que ves? Como danza, que no pega pie, hace así, hace así. ¿Qué es lo que estás viendo? Preguntá a tu lado, decíle, ¿qué es lo que estás viendo? El qué es lo que ves no se refiere a lo físico, sino que se refiere a lo espiritual. ¿Qué es lo que ves? Le dijo, ¿qué es lo que ves? El qué es lo que ves no es lo que yo quiero ver, no es lo que yo estoy viendo, no es lo que Satanás me quiere hacer ver. ¿Qué es lo que ves no es, eh, pareciera que, no, y uno habla del mover, y uno habla de esto, y le dice, no, yo creo que no, no, no. ¿Qué es lo que ves? No tiene que ver con lo que yo veo o con lo que yo quiero ver, sino con lo que Dios te quiere hacer ver. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué estás viendo en este tiempo? No, que está todo mal, que viene la crisis. ¿Qué es lo que ves? oportunidad, que es lo que ves que es un tiempo de crecimiento, que es lo que ves que viene un tiempo de renuevo, que es lo que ves que es el tiempo que yo anhelé mi corazón que es lo que estás viendo que hay un renuevo está viniendo gente nueva, gente está siendo libre que es lo que ves que el mover de Dios está en este lugar que es lo que estás viendo que hay algo nuevo, no sé, ahora las damas se están reuniendo, no sé que están queriendo hacer, que es lo que ves, no sé, te estás levantando un grupo poderoso de damas poderosas, que es lo que estás viendo que todos se están organizando, que algo está Aconteciendo en Casa de Milagros ¿Qué es lo que ves? Que se están levantando jóvenes Con ganas de hablar, ¿qué es lo que estás viendo? Que evangelismo está sintiendo El fuego de Dios en su corazón para salir a Predicar a la plaza, ¿qué es lo que Estás viendo? Que el fuego de Dios te está Haciendo hablar, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que Estás viendo? No sé, ¿qué es lo que ves? Por el amor de Dios ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? Que algo está aconteciendo Yo estoy agradecido a Dios por eso que yo le dije Michelle, prepárate Porque grandes moveres evangelísticos Vamos a ganar almas Y necesitamos tener un cuerpo de evangelistas Preparados, afilados ¡Claro que sí! ¿Y no va a salir usted? Para eso está en él ¿Sí o no? Ahí vamos a estar nosotros ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Algo está pasando? Y hay uno que dice, ¿en serio? ¿Hace cuánto que están saliendo a la plaza? ¿Más dormidos? Despertate hermano Hace cuatro semanas ¿Cuatro semanas? Yo le dije a Michelle, alíñate Al propósito de Dios E ideas creativas van a empezar a venir a tu vida ¿Y llevaron globos? ¿Quién se va a resistir a un globo? Sí, dámelo Cristo te ama y se va con el globo contento Pero la palabra fue sembrada La palabra fue sembrada ¿Me entiende? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Usted se está dando cuenta de lo que está pasando? ¿O usted es una persona Totalmente indiferente al mover del espíritu? Porque esto no es mío Esto no soy yo Yo dice, si usted Si el problema soy yo Yo le pido perdón ¿Qué quiere que haga? Dios se empeñó en llamarme a mí en este momento Como a usted ¿Qué quiere que le diga? ¿Me explico? Dios se empeñó en eso Muchas veces yo dije Señor, hay personas mejores que yo Muchas veces yo le dije Señor, no soy yo la persona Pero Dios ve algo que yo no vi Y Dios ve en usted algo que quizás usted no ve Y si Él lo ve El que manda es capitán No el marinero Nosotros obedecemos esas órdenes Si Dios te está convocando para este tiempo Es porque Dios algo vio Escúcheme, mirá que está a tu lado No somos perfectos Mirá que está a tu lado No soy perfecto Te lo digo por las dudas, ¿viste? No, porque hay gente que cree Idealiza Hay gente que cree que Todos los que estamos acá somos todos perfectos Y no somos perfectos Yo soy imperfecto Yo hubiese querido tener otro tipo de nariz Y bueno, Dios me dio esto ¿Sí o no? Yo hubiese querido tener una espalda así Y va al gimnasio Y le va a mí, bueno, no Cuadrado como una caja ¿Qué quiere que haga? Y mi cuñado cada tanto me lo dice Hubiese querido ser de otra manera ¿Qué sé yo? Pero Dios me hizo así ¿Me explico? Dios te hizo así Y aunque hay otros que se muerden ¿Por qué a él? Porque a Dios se le antojó ¿Qué querés que le diga? Porque Dios algo ve en cada uno de nosotros Porque hay algo que nos diferencia a unos de otros Es el hambre y la sed que uno tiene de lo nuevo de Dios Eso es lo que diferencia Yo no estoy acá para agradarle a usted Yo estoy acá para agradar a Dios sobre todas las cosas Y si a usted le gusta bien Y si no, ¿qué quiere que haga? Arregle con él Pero dentro mío yo tengo la necesidad Yo dije, padre, algo tiene que pasar Hay un tiempo que se tiene que aproximar Y yo doy gracias a Dios Porque estamos cumpliendo 19 años de ministerio 19 años la semana que viene estamos de fiesta Ah, sí, siempre hay una La semana que viene no hay reunión a la noche Ay, yo que pensé que iba a venir a la noche No, porque no va a haber nadie La semana que viene es nuestro cumpleaños Mirá que está tú le vas a decirle La semana que viene estamos de fiesta Dale un aplauso 19 años de ministerio 19 años de ministerio Gracias por la vida de nuestros pastores ¿Qué es lo que ves? Le preguntó el ángel ¿Qué es lo que usted está viendo? Pero para usted poder ver Tiene que estar despierto espiritualmente Porque mientras que está a tu lado Está dormido, no ve nada No va a ver, ni te va a entender Lo que yo estoy diciendo Y lo que yo estoy sintiendo O sea, no lo va a poder entender Ni lo va a poder sentir jamás A menos que él también se despierte Por eso decía que estaban en un mismo ¿qué? Todos sentían lo mismo Qué difícil que es eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Es difícil poner a todos de acuerdo No me diga que no Es difícil Ya dos son difíciles Tres, ni te digo Es difícil ponerse todos de acuerdo ¿Y qué vamos a hacer? Y uno dice verde Y el otro dice negro Y el otro dice amarillo Y bueno, hay que consensuar Pero dice que estaban todos En un mismo sentido Espiritualmente Todos en la misma frecuencia Como decía el Chapulín Las antenitas de venir Todos percibimos Que algo está aconteciendo El que está dormido Dice ¿De qué está hablando esto? El que está dormido Dice ¿De qué me está diciendo? ¿Hace cuánto? ¿Y por qué a mí no me dijeron Que están predicando? Porque está siempre El que se ofende ¿Viste? Se ofende Si lo invitamos Y si no lo invitamos También se ofende ¿Ah, sí? ¿Y desde cuándo Que no me dicen a mí Que están todos predicando? ¿Desde cuándo Que se están organizando Las mujeres? ¿Cómo es eso? ¿Desde cuándo Que los jóvenes Sí Despertate Decile despertate No te quedes Por el amor de Dios No se queden afuera De este mover No se queden afuera De este tiempo No se queden afuera Súbanse en como puedan Mire Subite a cococho De alguien Pero Hace algo Por el amor de Dios Lo que se está viviendo Es algo que Que es nuevo Y es diferente Entonces El ángel del Señor Le dijo ¿Qué es lo que Estás viendo? ¿Qué es lo que ves? Y yo decía Y pensaba El hecho de que Estemos todos sentados No significa Que todos veamos Lo mismo En el Espíritu ¿Me explico? Porque para que Todos Podamos entender Y ver En el Espíritu Tenemos que estar Despiertos Y usted tiene que Estar despiertos Para poder entender De lo que yo Le estoy hablando Si no, usted No me va a entender Si no, usted No me va a entender Estoy a decir Lo que el pastor Está diciendo Es una locura No puedo entender Lo que él está diciendo Hace cuatro semanas Fue cuando nosotros Le compartimos A Mitchell Y a su esposa Quienes están al frente De lo que es Evangelismo Le dijimos Necesitamos que ustedes Se hagan cargo Netamente de evangelismo Sabe usted Que al comienzo De año Ya sentimos En el corazón De Dios Que algo venía Y se estaba aproximando Y Gracias A la vida De nuestros pastores Que nos dio La posibilidad A mi esposa Y a mí De encargarnos El poder llevar adelante Todo el proceso De organización De este tiempo Es decir Empezar a organizar Por departamentos Empezar a dar Un orden A nuestra casa Fíjese Tremenda responsabilidad Yo dije Señor ¿Hacia dónde Me estás llevando? Por eso que esta respuesta Proviene de Dios No proviene De ningún ser humano Esta es respuesta Fresca de Dios No es con ejército No es con método humano Es con mi Espíritu Santo Déjense guiar Él nos va a dar La tierra prometida Lo que tanto Estamos anhelando Yo no anhelo almas Para vanagloriarme Si no anhelo almas Porque entiendo Que así como alguien En algún momento De mi vida Me dijo Cristo te ama Yo creo que también Hay gente que lo merece De parte de nosotros Y así como mi vida Fue transformada Y así como yo puedo Disfrutar de esto También sé que hay personas Que lo necesitan Y usted es el canal Que Dios va a usar Para hacer ese trabajo Entonces ¿Qué sentido tiene Que yo diga Que soy cristiano Y que Dios dice En su palabra Que tengo que ser Sal y luz Y venir Netamente A calentar la silla Y marcar mi cola Como una gallina Bataraza Y cuando viene De nuevo Se siente Y dice acá Como que hay otra cola Que se sentó Si lo que Dios Ha depositado En tu vida El sentido Es para que tú Lo hables Es para que tú Lo compartas Escuchen Quien va a hacer La obra No eres tú Es Dios Quien va a hacer La obra No eres tú Es Dios El que va a transformar Vidas No eres tú Es Dios Pero tú tienes que hablar Tú tienes que No puedes callar Por eso yo te estoy diciendo Estaba dormido Pero se despertó Despierto Pudo escuchar La voz de Dios Dormido No vas a escuchar nada Despierto Él pudo escuchar La voz de Dios Despierto Vas a sentir La necesidad Vas a sentir La necesidad De que el pecho Te explota Que vas a estar Hablando con alguien Le vas a decir Te tengo que decir algo Y no sé cómo decirlo Decímelo dale ¿Qué pasa? Cristo te ama Pero el dormido Va a estar dormido No va a sentir nada No va a sentir esa necesidad Porque está dormido Espiritual Está planchado Entonces ¿Qué es lo que ves? Le dijo ¿Qué es lo que estás viendo? Le dijo el ángel Y él respondió Un candelero de oro Macizo ¿Qué significa esto? El candelabro Era un instrumento Que era usado Para dar luz Que los sacerdotes Lo usaban Es el candelabro De siete brazos ¿Verdad? Que cuando ellos Entraban al santuario Como había oscuridad Ellos usaban Ese candelabro Para iluminar Para dar luz Ese candelabro Era alimentado Por un aceite Que es el que permitía Que se diera luz ¿Me explico? Dice Este instrumento Era para dar luz A los sacerdotes Y este instrumento Hace referencia A la persona de Cristo Porque él vino A dar luz ¿Me explico? Hace referencia A la vida de Cristo Porque él vino A dar luz ¿Qué hizo Cristo Con tu vida? Te iluminó Estaba perdido En las tinieblas Más vino la luz Yo llegué triste A la iglesia Con problemas Angustias Aflicciones Pero hoy me siento libre ¿Me explico? Yo me siento libre Hoy tengo paz En mi corazón Hoy yo puedo Sonreír Hoy yo me gozo Con los hermanos Cuando los hermanos Se gozan En la presencia de Dios Y están saltando Y está bien Porque eso Es lo que Dios quiere Y porque cuando usted Hace eso El diablo se muerde La cola Porque toda la semana El diablo se las ingenia Para amargarte la vida ¿Sí o no? Y genera problemas Y situaciones Y siempre algo pasa Me decía un hermano Se me fue el colectivo Y ya me quise Y si usted se enoja El diablo Se te mata de risa Mira logré mi propósito Claro que sí Logré mi propósito Le amargué el día Pero cuando usted Viene a la casa de Dios Y se goza Delante de la presencia Ese gozo Inunda tu vida La luz de Cristo Te está alumbrando Porque independientemente De los problemas temporales Yo sé que eso No tiene que ver conmigo Eso no hace a mi felicidad Delante de Dios Yo voy a sonreír Usted es libre ¿Sí o no? Usted Hasta inclusive Baja de peso Quema calorías Ah sí Ahora le voy a hacer Saltar a mi esposa Dale empieza a saltar Tremendo Escuche Hace referencia A la persona de Cristo Porque vino a dar luz Pero también hace referencia A la iglesia Pero no cualquier iglesia Una iglesia formada A la imagen de Cristo Porque la función De la iglesia En Mateo 5 ¿Cuál es? ¿Qué dice Mateo Capítulo 5? ¿Qué tenemos que ser nosotros? Dar luz Ser sal Y ser luz Y si usted da Es sal y luz ¿Por qué usted lo es? Porque Cristo Así lo fue Y usted tiene que ser Un imitador de Cristo No De los hombres Usted tiene que imitar a Cristo Y si Cristo vino a dar luz ¿Cuál es su función? Dar luz Por eso ¿Qué viste? Un candelabro Un candelabro De oro macizo Hace referencia Hace referencia a la persona De Cristo Hace referencia a tu persona Porque si Cristo habita en ti Tú tienes que dar luz ¿Sí o no? Si Cristo habita en ti Tú tienes que iluminar Algo tiene que acontecer Porque supuestamente Tú dices que tiene a Cristo ¿Sí o no? Ahora escuche Dice de oro macizo El oro Hace referencia A no cualquier material Porque no dice Un candelabro De plata No dice Enchapado en oro No dice De bronce No dice Dice de oro macizo Y el oro macizo Habla de un material Inalterable La pieza Cuando hablamos De una pieza maciza Es una sola pieza Que es trabajada A martillo Diga conmigo Es trabajada Al martillo Así que Le va dando forma ¿Me va entendiendo? Significa que usted Es una iglesia Formada por el maestro Por Jesús Que es el alfarero Por excelencia Que te está dando forma A tu vida No habla Que esta iglesia Tiene que ser cualquier material Habla de un material Único e inalterable Oro Para dar luz Y su vida Tiene que ser moldeada A la imagen de Cristo Me explico Cuando la persona Está despierta espiritualmente Su vida va a ser moldeada A la imagen de Cristo Porque va a haber cosas Que tú tienes que cambiar Como persona Y yo también Tengo que cambiar Pero si tú No estás despierto No vas a escuchar La voz de Dios Si tú estás muerto Espiritual Vas a creer Que lo que estás haciendo Es lo correcto Y en vez de reflejar La imagen de Cristo Vas a reflejar La imagen de cualquier cosa Entonces cuando habla De oro macizo Habla de un material Que fue forjada Trabajada Al martillo Dice Efesios 5.27 Fíjese Que tipo de iglesia Cristo se preparó Para que usted entienda Por qué usted tiene que ser Esa iglesia Acompáñeme a Efesios ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Bueno Efesios 5.27 Para presentarla a sí mismo Como una iglesia radiante En otra versión Dice una iglesia gloriosa Sin manchas Ni arruga Ni ninguna otra imperfección Sino santa E intachable Esa es la iglesia Usted se tiene que santificar Todos los días Usted tiene que decidir Apartarse del mal Para usted poder cumplir El propósito de Dios ¿Me explico? El candelabro Cumple la función De dar luz Por medio del aceite El aceite Representa al Espíritu Santo Enviado por Jesús Para que more Entre nosotros La iglesia Escuche Ilumina por obra Y poder del Espíritu Santo Por eso yo le hablaba De una iglesia Que afecta Una iglesia Que afecta Es una iglesia Solamente la iglesia Puede afectar A través del Espíritu Santo No puede haber otra forma No puede haber otra forma No hay otra manera Esto que está aconteciendo No es del mover humano Porque esto no proviene de mí Yo siempre le digo a los chicos Yo solamente te hablo Pero el que verdaderamente Transforma Es el Espíritu Santo Yo no puedo transformar A nadie Por eso algunos vienen Y dicen Quiero que lo cambie A mi marido No, que pensás Que yo que tengo Una fábrica de moldes Ahí no, no tengo eso No es que vos venís ¿De qué manera lo querés? No, quiero con brazos Bueno, listo, pase Vengan cinco minutos Ya lo retiran No Viene el padre Y dice Cambie Le traigo a mi hijo Cámbielo ¿Usted qué cree? Que yo que soy Saco Meto la mano En una bolsa Y saco la solución No Por eso que es importante Que como iglesia Nosotros caminemos Bajo la guía del Espíritu Porque es el Espíritu Que el transforma Yo solamente soy un instrumento Vos te vas a cansar De hablarle Pero tus palabras O mis palabras Son huecas Ahora diferente Es la palabra de Dios Y diferente Es el Espíritu Santo Que habla a través de ti Pues el que le hace la obra Es el Espíritu Y no yo ¿Me explico? A veces la gente se equivoca Y dice No, la verdad Es que el pastor me habló No, no, no Desde que el Espíritu Santo Habló a tu corazón Yo solamente soy un instrumento Un medio Nada más Pero el que transforma vida No soy yo Yo no tengo esa capacidad Si yo tuviera esa capacidad Mire Me llenaría de plata ¿Verdad? Pero no tengo esa capacidad Yo solamente me veo Como un instrumento Inútil Sin Dios Si el Espíritu Santo No estaría conmigo Yo tendría que estar En otra situación En otro contexto En otra vida No tendría que estar acá Ni tendría que haberlo Conocido a usted Si estoy acá Es por gracia y misericordia De Dios Es por misericordia de Él Es porque Él tuvo misericordia Sobre mi vida De querer usarme De esta manera Inútil soy sin Él Útil soy con Él Yo siempre digo Señor inútil sin Ti Útil contigo Inútil Útil No quiero ser útil Porque me cansé de ser inútil ¿Me explico? Me cansé de ser inútil La mayor parte de mi vida Fui una persona inútil ¿Cómo es eso? Sí Cometí muchos errores Y dije Señor Ya no quiero ser una persona más inútil Quiero ser una persona útil Quiero poder ayudar en esto A ver a quién puedo bendecir Y cuando uno ve la obra Que Dios hace Al usarnos a nosotros Como instrumentos Realmente nosotros decimos Señor Si no fuera por Tu mano poderosa No hubiese sido posible ¿Me entiende? Terminamos Una iglesia gloriosa Diga yo tengo que ser Una iglesia gloriosa Mire Aunque la gente de evangelismo Sale semana tras semana Y pareciera que no vemos resultados Porque a veces el enemigo Viene y dice Bueno pero van a perder tiempo No Yo les dije La oración intercesora Es como un martillo Que golpea sobre la piedra Golpea 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 Pero en un momento Ese golpe Partirá la piedra El avivamiento No es determinado Por nosotros Los hombres El avivamiento Es una obra soberana De Dios Solamente Él sabe El día La hora De cuando eso sucederá Usted si está despierto Espiritualmente Va a estar en el lugar Correcto A la hora correcta Pero cuando eso suceda Mi hermano No se lo pierda Porque nosotros Estamos orando Estamos clamando Como iglesia Y estamos viendo Que la mano de Dios Está con nosotros Porque personas Están siendo libres Porque personas Con necesidad en su corazón Están llegando A casa de milagro Algo está aconteciendo Dios está con nosotros Amén El Espíritu Santo Ilumina La obra De la iglesia Ilumina Por el poder Del Espíritu Santo La iglesia Es la luz En la medida Que está llena Del Espíritu Santo Y arda en su poder Usted va a iluminar En la medida Que se llene Del Espíritu Santo ¿Me explico? En la medida Que usted se llene Se enamore Usted tiene que anhelarlo Espíritu Santo Visítame Cambia mi vida Haz algo conmigo Yo sin ti No lo puedo hacer Usted tiene que sentir Esa necesidad En su corazón Para que eso Acontezca en usted En la medida Que usted se llene Del Espíritu Santo Usted va a poder iluminar Escuche Fíjese lo que dice Les pido a los músicos Que me acompañen Entonces dije Yo iba a ser Y corto La verdad Y dice lo siguiente Y después de eso Que recibió esto Y lo entendió Porque usted Si está despierto Espiritualmente Usted lo va a entender Lo que yo estoy diciendo Yo no sé Si ustedes Están como Espiritualmente Están como ansiosos Esperando eso Que haga acontecer Pero yo cada domingo Cada reunión Yo digo Señor Yo sé que algo está aconteciendo Yo les agradezco Verdaderamente Con mi esposa Estamos muy agradecidos Agradezco a los diáconos Que nos han permitido Poder hacer el curso De formación de diáconos Ya que en breve Vamos a estar Ungiendo definitivamente A los diáconos Para mí es una honra Que ustedes me puedan escuchar A esta persona El poder instruirlos El poder formarlos Agradezco a todas las personas Que recurran a nosotros Para una consejería Y nosotros realmente Nos sentimos útiles Con mi esposa Nos sentimos útiles El poder escucharles El poder direccionarlos Realmente nos sentimos honrados ¿Sabe por qué le digo esto? Porque antes Esta persona Que está al frente de usted Jamás me hubiese imaginado Que Dios me usaría De esa manera Yo disfruto de este tiempo Y le digo con mi esposa Que a veces charlamos Y en nuestra intimidad Le digo Algo está pasando Algo está aconteciendo Yo nunca pensé Que íbamos a hacer esto Yo lo disfruto A mí me encanta eso Yo le digo la verdad Yo disfruto el hecho De poder trabajar El hecho de formar Porque tiene que ver Con mi formación también Pero usted despiértese Espiritualmente mi hermano No se quede fuera De este mover No se quede fuera De este mover Abra sus ojos Diga al Espíritu Santo Háblame ¿Hace cuánto Que no oís la voz de Dios? ¿Cómo saber Que una persona Oye la voz de Dios Porque hace lo correcto? No hace lo incorrecto ¿Sí o no? El que escucha La voz de Dios Hace lo correcto No hace lo incorrecto El que hace lo incorrecto No está escuchando La voz de Dios Y lo más triste Es que a veces No se dan cuenta Que no escuchan La voz de Dios Porque Dios Jamás te dirá Hacer algo De forma incorrecta Eso no proviene de Dios ¿Sí o no? Si el Espíritu Santo Te habla Jamás el Espíritu Santo Te hará hacer Algo de manera incorrecta Eso no proviene De Dios Por eso la pregunta Es ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo lo mismo Que yo estoy viendo? ¿Está la misma sintonía? ¿Está entendiendo Que lo que nosotros Hemos generado en Dios Es una respuesta papá? Queremos nuestra tierra prometida Estamos reclamando La herencia Yo quiero eso ¿Quieren eso? Sí Pero mirá que van a ir Endemoniados Van a ver Sí Mándalo papá Porque no estoy solo Acá también están Los diáconos Los evangelistas Acá si estamos todos Estamos todos Mirá que está a tu lado Decirle Vos también No te salvás Yo me reía Les comento esto Miren Estoy en la iglesia No en esta iglesia Pero yo comencé Ministerialmente Trabajando Sí A los 10 años Después te voy a pedir Comencé Embrado de 60 A los 11 A los 15 años Llegué a esta iglesia Estoy hace 19 años acá Entonces cuando yo llegué A la iglesia En otra iglesia En Jujuy Pues soy de provincia A los 11 años Ya comencé En pre-adolescente A los 12 Adolescente A los 13 años Me llevaron a Ujiere Ya comencé A servir en la casa de Dios A través de Ujiere A los 14 años Me llevaron como camillero En liberación Porque hacía falta Gente Y no había gente Y recuerdo yo Que el pastor Nos llamó Nosotros teníamos Un cuarto Exclusivamente De liberación Y yo era Ujiere Entonces me llamó Me dice Guido Y fulainito tal Vengan para acá Y nosotros Entramos a ese lugar Y yo me horroricé Porque cuando entré ahí Habían endemoniados Y yo empecé a llorar ¿Qué pasa? Y mi pastor Agarró el aceite Y dijo En el nombre de Jesús Te doy la autoridad Para echar fuera demonios Pero yo no quiero Sí Casi se la hago con ustedes Salga a agarrar demonios Y ahí salí yo ¿Dónde hay demonios? Demonios ¿Usted qué hace acá? No sé A mí me mandaron Sin entender Pero obedecí Obedecí Éramos camilleros Agarramos a los endemoniados Y los llevábamos ahí Y ahí los Los liberaron Y hacían de todo Entonces Recuerdo una vez Esto yo lo compartí En consolidación Que un joven Se endemonió En su casa A 15 cuadras De la iglesia Estaba con un vidrio A punto de cortarse Las venas El demonio Lo había tomado En posesión Y estaba Todo el barrio Convulsionado Toda la cuadra Los vecinos La madre Fue a pedir ayuda A la iglesia Y entonces El pastor dijo Que vaya Los varones De liberación Que era El líder Y su servidor Dos Yo soy escudero Acompáñenme Y ahí fuimos 15 cuadras Caminando a la casa De ese señor Con 14 años Entramos a ese lugar La persona Estaba poseída Totalmente Por el diablo Y el diablo Hablaba a través De esa persona Mire yo no sé Yo cuando entré Solamente sé Que me dijo Vos orás Y no tengas miedo No temas Porque quien está Con nosotros Es más poderoso que él No sé cómo hizo Porque hay lagunas En mi mente Pero la cuestión que Lo llevamos caminando Endemoniado Qué lindo Uno de un lado Y mientras íbamos Caminando Con la persona Endemoniada El demonio me decía Te odio Te odio Te voy a matar Voy a destruir Tu vida Yo digo No pero yo te quiero A mí me mandaron Yo no tengo nada Con vos Así yo Yo estoy cumpliendo Una orden Yo estoy En serio La pota No tengo nada Que ver con vos Yo no te hice nada ¿Qué te voy a hacer? Y él me decía Te odio Te voy a destruir Te voy a destruir Y hoy con el tiempo Mientras yo leía esta palabra Yo decía Gracias Espíritu Santo Porque en realidad Satanás sabía La herramienta Poderosa Que yo iba a hacer En las manos de Dios Por eso él decía Exactamente eso Te odio Te voy a matar Voy a destruir Voy a destruir ¿Me explico? Porque ¿Qué es lo que ves? Ahí yo me veía Como una persona Que no entendía Casi lo que estaba pasando Porque por carambola fui Y por obediencia Lo hice Pero él sabía Aún el diablo Sabe lo que usted Va a hacer En las manos De Dios Entiéndame Él sabe Qué herramienta Poderosa Usted va a hacer En las manos de Dios Por eso él quiere Tenerte así Dormido Espiritualmente El diablo Me hablaba ahí Pero no de ahí Sino de lo que Él sabía De lo que íbamos A lograr en Dios Por eso él me dijo Te odio Te odio Yo le decía ¿Por qué? Yo no te hice nada Claro Ahí no le hice nada Pero ahora yo entiendo Que hemos hecho Grandes cosas Que han incomodado Y que somos parte De este mover también Que él no se refería ahí Él hablaba a largo plazo Entonces cuando Cuando la palabra Dice Ya estaba dormido Pero después se despertó Y despierto Escuchó la voz de Dios Porque usted como iglesia Se tiene que despertar Despiértese Para oír la voz de Dios Y cuando El ángel de Dios Te diga ¿Qué es lo que ves? No diga No veo No sé qué veo No estoy viendo algo Poderoso Muéstrame Señor Lo que está aconteciendo Padre ¿Qué es lo que está pasando? Guíame Espíritu Santo En esta semana Le dije Estamos organizando Esto, aquello Tenemos que Centrarnos Planificar El año que viene Queremos planificar Una agenda de actividad A nivel ministerial No solamente queremos Predicar en la plaza Le dije Michel Queremos hacer cruzadas evangelísticas Vamos a contar Con el apoyo de la iglesia Pero algo vamos a hacer Dios está con nosotros Tenemos que conmover Nuestra ciudad Algo va a pasar Algo tiene que suceder ¿Qué es lo que estás viendo? Iglesia Casa de Milagros ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Me va entendiendo? ¿Qué estás viendo? Y vino respuesta Dice Y palabra de Dios Vino a Sorobabel ¿Hay algún Sorobabel acá? No, yo me llamo Carlos A ver ¿Hay un Sorobabel acá? Levanta tu mano A decirle Yo soy un Sorobabel Porque hay una palabra De Dios en esta mañana Para tu vida Di Yo soy Sorobabel Las chicas Levanten sus manos Y digan Yo soy una Sorobabela Porque hay una palabra De Dios Para tu vida Kevin Acompáñame Estimado amigo En la batería Porque yo decía Señor ¿Qué está aconteciendo? Yo sé que algo grande viene Porque yo lo percibo Y dije Señor Te reclamamos la herencia Nuestra tierra prometida Yo quiero jóvenes No me conformo Con unos pocos Y escuche No me conformo Con jóvenes Común y corriente Yo creo que Hay un tiempo En donde la palabra de Dios Se va a cumplir Dice Y derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Donde vidas serán transformadas No por la palabra Del pastor Guido Porque yo soy Un instrumento ¿Y qué hay? Yo puede ser que esté Y no sé No sé Dios lo sabe Pero quien transforma vida Es Dios Y es el Espíritu Santo Pero yo reclamo eso Usted tiene que reclamar Por eso dice Y despierto Le habló ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Si no estás despierto Despiértate Date de cachetazos Algo tiene que pasar Escuchen El mover de Dios Se siente Yo siento la presencia Yo el otro día le dije Siento un fuego dentro mío Siento como que algo Algo que no puedo contenerlo Me mueve la patita sola Así se mueve Estás despierto Sí CC por Antarctica Films Argentina